¡Suscríbete al canal! 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 ahí tenemos las tilapias hemos pescado dos tilapias con un suelo ahora sí nos vamos a la casa contento de renta para el sartén chao nos vemos saludos para el amigo omar sánchez para el amigo nesquín también saludos para pesca viajera nos vemos en el siguiente vídeo chao ah